Están posteadas. Posiblemente sea una vez. O sea, lo que hace Ronald es, Ronald ingresa en la información y le da a Rook. Rook lo postea, se lo manda a la pantalla y recién queda registrado. Entonces, en estos casos posiblemente, ahorita lo que estoy haciendo es filtrarlo, disculpa, en base a este número. ¿Dónde filtras eso? Ah, ya, en la descripción. Acá arriba. Ahorita tú estás en diario, ¿no? Claro, diario en general. Sino que está demorando el filtro. Más que se puede que esto no está mandando la cuatilidad, está registrado con él. Así que todavía no está la haciendo. No, ajá. Pero sería caso que... ¿Y acá mismo se puede hacer o tú no tienes autorización? No, eso lo hace Ronald. Ronald lo registra y Rook lo postea. Eso no lo hago yo ni. Usted en topo no lo hacen, eso. Ahí está. Ahí está. Entonces, si falta registrado... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es eso. No, entonces, solo imprimirlo, entonces. No lo postear porque es el trabajo de la otra persona. No, no. Lo imprimir y post, ¿no? No, lo mandas imprimir nomás. Y lo archivo. Eso de tránsito, ¿no? Claro. Y si no te avisábamos, igual ellos iban a saber, pues, ¿no? Sí, porque en su conciliación tienen que cancelar. Ellos tienen que cancelar. Ahí. A ver, ¿qué es lo que se llama? A ver, ¿qué es lo que se llama? ¿Cuándo sea el número de los cinco dos de la hojita de acá? De la hojita que... Claro, sí. 10. 10. 0. 0. 6. Eso es lo que muevo. Esto es esto, pues, ¿eh? Sí, eh... Ajá. Bueno, no se corta. Esa, esa, esa. Ahorita estoy filtrando ahora el documento. A ver, paso documento, ¿no? Sí. Estoy buscando otro. Es correcto. Sí. Bueno, ¿no? Sí.